Controles mis sentidos, no controles mis sentidos No controles mis sentidos, no controles mis sentidos No controles mi forma de bailar porque no dan Ya todo el mundo excita, no controles mi forma de cantar porque no dan Ya todo el amor no controles mis sentidos, no controles mis sentidos No controles mis sentidos, no controles mis sentidos Y suena, suena De Carmen Que bonito, que bonito, que bonito Estar compartiendo con todos ustedes ese día super especial Día domingo, compartiendo con los amigos de Pazuk Momocena Vamos a compartir más y más de la música que le traemos para ustedes el día de hoy Maestro Carlos Velázquez con más música especial Música ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! Música Música ¡Ven a bailar! Música ¡Ven a bailar! Música 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 ¡Ven a bailar! Música 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 Floridicia Me das un vestido Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy un vestido Y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele Deberme llorar Que me escuches el sentimiento En una caula de oro Pendiente de un balcón Se hallaba una cara ángela Cantando su dolor Hasta que un gorróncillo A su gaula llegó Si usted puede sacarme Con luz de Dios me voy Y el pobre gorróncillo Que ya se enamoró Y el pobre como fundó Los alabres rompió Y la ingrata galantia Después que la sacó Tan luego se vio libre Voló, voló y voló El pobre gorróncillo Nadia la siguió Pa' ver si le cumplía Pa' ver si le cumplía Lo que le prometió La malva la calandria Esto le contestó Y a usted no lo conozco En impresa he sido yo Muy triste el gorróncillo Luego se regresó Se paró y mono alzado Lloró, lloró, lloró Y ahora en esa caula Pendiente de un balcón Se encuentra el gorróncillo Cantando su pasión Vestida de color y de rosa Como flor hermosa Te acercaste a mí Luciendo tu sutil encanto Con tu cuerpo santo Te acercaste a mí Bajabas con amor y tu cara Como avergonzada Cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas A que jugueteara Cuando te canté Vestida de color y de rosa Vestida de color y de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa En un lago azul Vestida de color y de rosa Vestida de color y de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas, muchas cosas Muchas tienes tú Y esto es para que digas Salucita, saludcita compadre Para todas las familias Ahí que disfrutan Cada concierto que se celebra Acá en estas festividades Acá en este maravilloso lugar Como lo es Pazún Bienvenidos y bienvenidas A toda la gente bonita Que viene de sus hogares A disfrutar La música Que cada agrupación Les viene a presentar En esta hora de la noche Por supuesto Nosotros somos Orquesta de Carvel Desde Quetzaltenango Para Guatemala Y el mundo entero Nosotros somos Y seguiremos alegrando En la noche Bienvenido Música Pero tus ojos Si no eres feliz Si no me hagas No sabes de ti Me alegraza Continuar así Si no me amas Sé mejor más de ti Desde ese tiempo Ya nada sigo mal Tú eres la misma Y me tratas mal Y hace mil años Te podría jurar Cuando te quediste Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy De ti Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como de la perreza En el cine Le olvidaste Porque me fallaste Música Miren tus ojos Miren tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabes mentir No tienes caso Continuar así Si no me amas Es mejor más Desde ese tiempo Ya nada es igual Tú eres la misma Y me tratas mal Y hace mil ojos Te podría jurar Cuando te viste Y te quiero Todavía Adiós amor Adiós amor Me voy De ti Y esta vez Para siempre Merecí marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como duele perderte Me lo hiciste No olvidarte Porque me fallaste Para complacerles Y para que se pongan A bailar con nosotros La sea tímido Y venga Como dice maestro Carlos Velázquez Bueno por ahí Vamos cambiando de ritmo Algo Que caracteriza De Carmen A los merengueros Por ahí Suena suena Y esto dice Para complacer maestro Carlitos Suena suena Apenas sale el sur Y tú te vas corriendo Sé que estoy pensando En lo que estás haciendo Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Si somos cargados Y así no tenemos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa el carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa el carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro En lo que estás haciendo Patirsin Y si conmigo te quedas No me importa el carajo Y si conmigo te quedas No me importa el carajo Si conmigo te quedas Que no me importa el carajo El rato Que no te quito Siempre que se va regresa a mi Feliz de los cuatro Y por ser que dirán, nos gusta a ti Y siempre que se va regresa a mi Feliz de los cuatro Y por ser que dirán, somos tal para Y si con otro pasaste el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y ahora estamos en el cuarto Y si con otro pasaste el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y ahora estamos en el cuarto Y nos vemos un rato 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 ¡Oye! Si conmigo te quedas Y nos vemos un rato Y nos vemos un rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y ahora estamos en el cuarto Y nos vemos un rato 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 Y suena, suena 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 Algo diferente para todos ustedes señores ¡Códice! Luna, la rebeña de plaza En mis serenazas te vuelves canción Tú te perdiste cantando Y yo llorando en la silencio Cae en la cara de luna Que fuera la cura de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada De mi chelacú Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada De mi chelacú Luna, la rebeña de plaza No suficia doblada En mi noche de verano Por una morena de dulce mirada Luna, la rebeña de la luz Me diste inspirando La canción que hoy te mandó Regala el cuñado De mi corazón En mi vida no habrá Hay cariño que tú, mi amor Porque tú, mi amor Porque tú eres sin grabar Si no me desplaza Una de chelacú Toda que me alumbró En mi noche de amor En mi noche de amor Hoy consuelo a la pena Por una morena Que me abandonó Hoy consuelo a la pena Por una morena Que me abandonó Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Si en la noche azul Hoy se dejó enamorado de Dios Escúchalo, bebé Escúchalo, bebé Que es para ti Piensa, corazón Que lo nuestro es como un claro maravilloso Y suena con de carne Voy a vivir en la plegaria Que nació de mí Si amor Va con el fin De decirme lo que te amo yo Si amor De ese corazón Que lo nuestro es como un claro maravilloso Y no te brotan cosas de mi sangre Que nace de mi triste inspiración Ven a mi corazón De mi triste inspiración Eso es algo especial ay Dedicado a los amigos de Quetzaltenango El segundo himno de Guatemala Hemos compartido con todos ustedes música especial Música que viene de nuevo material que les traemos el día de hoy para ustedes Seguimos con más de la música merengue para todos y todas No sonríes como ahora, no cambiamos de pena Uno ríe y otro llora Es el sueño del amor y querer desistir Sin tener una ilusión, sin sentir el calor De todos los moriré Sin querer estoy llorando Tú me tienes confiante Sin tener una ilusión Que el horno se terminó Y me iré Ya ves Es motivo por el cual Te has dejado ya de amar Te cansaste ya de mí Música 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 Mira como te quiero Mira como te amo Mira como te quiero Mira como te amo Te estoy amando Te estoy gozando Te estoy llamando Te estoy gozando Música 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 Quiero mirar Realmente estoy Sabiéndote No puedo Quiero llenar Sin hacer más allá Sabiéndote Solo me haré Solo me haré Música Como te haré Mi corazón Que hoy Otro es el dueño Ya No me amores Sabiéndote No me puede querer Y yo te voy Yo no sé si mañana Te haré en mis brazos Solo te haré Y yo te voy Música Si la encuentro por ahí Díganle que soy mujer Si la encuentro por ahí Díganle que soy mujer Te burro de mi cariño Te burro de mi querer Te burro de mi cariño Te burro de mi querer Cuando yo más la quería Por otro me abandonó Cuando yo más la quería Por otro me abandonó Me dejó solito y triste ¿Y ahora qué hago yo? Me dejó solito y triste ¿Y ahora qué hago yo? Hasta el techo de conocerla Me juro vivir a mi vez Hasta el techo de conocerla Me juro vivir a mi vez Pero apareció mi vida Enseñándome a querer Pero apareció mi vida Enseñándome a querer El dinero de nuestro trago Que yo quiero olvidar Mis penas El dinero de nuestro trago Que yo quiero olvidar Desde ella me dice Que soy muy malo Yo me la paso De palo en palo El dinero de nuestro trago Que yo quiero olvidar Mis penas El dinero de nuestro trago Que yo quiero olvidar Mis penas Hoy mis amigos Se ríen de mí Porque soy borracho Si no soy penas El dinero de nuestro trago Que yo quiero olvidar Mis penas El dinero de nuestro trago Que yo quiero olvidar Mis penas Bueno, cantinero Ok, vamos a ver Y seguimos con más señores Siempre el estilo de merengue Para seguir complaciendo Toda la gente linda Que estamos acá con nosotros Hasta donde nos escuchan Hola Vamos con más Suena, 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 suena Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así Las sonedas me matan poco a poco Y me vuelvo a cocinar el salsa aquí Recuerdo el día que te perdí Desde la noche que te conocí Tantas imágenes de mi cabeza Es como si fuera un video En mi noche yo te sueño Pero me descrito si que estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, Darly, querida, te quiero Oh, Darly, querida, te quiero Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así Las sonedas me matan poco a poco Y me vuelvo loco si me estás aquí Recuerdo el día que te perdí Desde la noche que te conocí Tantas imágenes de mi cabeza Es como si fuera un video En mi noche yo te sueño Pero me descrito si que estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Y arriba mis amigos de Santa Isabel Aparecieron por fin Para Jaime por ahí, eh Tantas imágenes de mi vida por tener tu amor En mi noche yo te sueño Pero me descrito si que estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, Darly, querida, te quiero Oh, Darly, querida, te quiero Oh, Darly, querida, te quiero Buenas noches, buenas noches Seguimos, seguimos